Llegó la época de la Navidad. Una época llena de magia y nostalgia a partes iguales. Un momento para disfrutar del frío, del calor del hogar, con el árbol, la mantita, el chocolate y, como no, las películas navideñas. En este vídeo haré un top de las 8 películas que hay que ver sí o sí en Navidad. No habrá spoilers y no tendrán una numeración, pues todas por lo general son igual de imprescindibles. Pese a no ser una película con demasiado tiempo, ya que fue estrenada en 2019, creo que por méritos propios se ganó el corazón de la gente y, desde su estreno en Netflix, es una película que hay que ver en estas fechas. Una historia original, que tras su particular y característica animación, esconde un mensaje bonito y puro sobre olvidar el pasado, el perdón y la humildad. Es estupenda tanto para niños como para adultos. Versiones hay muchas, desde dibujos animados, la de los treñecos o la de Jim Carrey. Da igual cuál veáis. Un mensaje clásico de estas fechas, un cuento que no puede faltar y que, como el buen vino, se mantiene tras los años. Sencillamente, hay cosas tan arraigadas en nuestra cultura que no podemos dejarlas marchar. Y, sobre todo, si aporta algo bueno. Otra película que no tiene demasiados años, que no es demasiado recordada y, por tanto, hay que darle voz. Al igual que Klaus, Arthur Christmas le da la vuelta a la tortilla para contarnos algo tan clásico como el trabajo y labor de Papá Noel, pero con un prisma y personajes originales de la propia cinta. Una cinta entretenida, divertida y que también trae un buen y bonito mensaje sobre la ilusión por el hacer las cosas y el no dejar a nadie atrás, ya que todos somos igual de importantes. Debo ser sincero, la película de animación que he visto me parece algo insulsa y olvidable y creo que no aporta nada. El Grinch del año 2000 de Jim Carrey, la de carne y hueso, te cuenta exactamente lo mismo, pero con interés. Con toda la estética de las películas de aquella época, una puesta en escena súper bien elaborada, un Jim Carrey que derrocha carisma y un buen cuento de Navidad, tenemos todos los ingredientes para una película de Navidad ideal. Aunque advierto, si el Jim Grinch da mal rollo, pues ahí está la película de animación como alternativa. Ya que estamos con las cintas de carne y hueso, vaya Santa Claus. Protagonizada por Tim Allen es un clásico de las fechas que no podemos dejar pasar. Es cierto que compone una trilogía y además Disney Plus ha sacado una serie secuela, pero bueno. Quien quiera ver las secuelas por curiosidad, adelante. Pero son tremendamente malas. Otra forma original de retratar la existencia de Santa Claus y ver el desarrollo de este a través de nuestro protagonista. Es muy divertido y entretenido de ver. Totalmente disfrutable. Cuando recomiendo una, recomiendo las dos. Se entiende. Pero la clásica clásica es la primera. Dirigida por Chris Columbus, quien dirigió Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta. Las aventuras de Kevin son un clásico instantáneo desde que se estrenaron hace ya tantos años. Es que son tan buenas y clásicas que no necesitan presentación. En su momento fueron un boom en el cine. Divertidas, ingeniosas y algo que se salía de lo establecido. Se las recuerda con cariño. Y tanto quienes las conozcan como quienes no, ya sabéis lo que debéis hacer. Hay otras cintas de Tim Parto que pegan mucho en estas fechas, como Pesadilla antes de Navidad, que yo personalmente recomiendo en Halloween, o Big Fish. Pero me parecía este vídeo una oportunidad de oro para recomendar una de las películas más hermosas del director y que se merecía un hueco aquí. No solo por su magia, sino porque también está bien ver cosas en Navidad que no solo sean alegría, luz y color, y mensajes quizá algo machacados. Eduardo Manos Tijeras nos habla de la soledad, de la marginación, de cómo encontrar en un mundo lleno de perjuicios y hostilidad nuestro lugar. Del aprender a aceptar y librarnos de la superficialidad y las apariencias. Una película sencillamente mágica e irrepetible. Dudo que alguna vez se haga una película tan maravillosa de este modo. Coged los Kleenex porque las lágrimas os visitarán. No soy muy fan de las comedias o trágico-medias románticas. Películas como Holidays o El diario de Noah me provocan un total rechazo, pero cuando algo se hace bien, lo factual y tal vez sea un clásico intocable, que llega noviembre y ya piensas en ella para verla el día 25 de diciembre por la tarde. Fue el buen reparto, pero cuando digo bueno, digo bueno de verdad. Y el hecho de tener varias historias, todas bien llevadas e interesantes, relacionarlas entre ellas, además de saber llevarlas a la vez. Lo que hizo de esta película un clásico de clásico. La cinta navideña que te habla del amor y de los tipos de amor. De relaciones afectuosas, tanto buenas como malas, sencillas o complejas, tristes o alegres, que hay en la vida de las personas en cualquier época, pero sobre todo en Navidad. Además ocurre en Londres. No hay ciudad más navideña que Londres para mí. Muchas veces las historias que más nos llegan son aquellas que hablan de nosotros directamente. Aquellas que sentimos que son un reflejo de nuestra propia vida. Y es ahí donde reside la magia de muchas películas, incluida esta. Además, le dio mucho dinero a María Carey. No puede faltar su revisión en Navidad. Y hasta aquí todo, gente. Como siempre, podéis ponerme en caja de comentarios qué películas recomendáis, que así todos aprendemos de todos y nos vemos películas que no conozcamos. Espero que paséis unas buenas Navidades y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!